Me prometiste amar y respetarme Y sin embargo tú me traicionaste Borracho en la cantina tratando de olvidarte Con mis amigos hoy estoy tomando Dolor de producciones Y borrachito estoy Y adoro en la pared Perdido estoy Por culpa de tu mal amor Borrachito estoy Y adoro en la pared Perdido estoy Por culpa de una mala mujer Y amar es un delito Que me lleve Prisionero Por amar mujer ajena Y en cadena perpetua Para Ronald y Willi Abel no se Okay Tomás A Guati Eso Cervecita, heladita, mi fiel compañera Y yo te tomo ya sabiendo cómo eres Un poquito, amargosa, que borracha La negrita, la rubita, da lo mismo La negrita o la rubita Para calmar de esa pena que me mata ¿Cómo la prefiere, negrita o rubita? Es hora de tristeza y amargura O pelirroja Pelirroja, ¿no? Pelirroja ¿A dónde te vas a ir? De acá para acá rubio, de acá para acá rojo, de acá para acá negro Tres colores, un paladás Mira cómo se mueve, mira cómo se mueve Mira cómo se mueve, mira cómo se mueve ¿Van a mover o no van a mover? Allá ¿Cómo le gusta la movida? Ahora Presentamos a lo tremendo Musical Allá ¡Brasa! ¿A dónde te vas a ir? ¡A no! Después dime ¿Quiere o no quiere a tu madre? Mía tendrás que ser ¡Sueña por ti! Si no quiere a tu amy Tu amy mía tendrás que ser ¡Basito y a no! Baila, baila, baila así ¿A dónde te vas a ir? Si aquí está Javier Dolores Allá En el mundo está ¿A dónde te vas a ir? ¡Sí, sí! En el mundo estás ¿A dónde te vas a ir? ¡A la selva! Gira no, gira tu madre Mía tendrás que ser Gira no, gira tu madre Mía tendrás que ser Mía tendrás que ser Este corazón Ya no es corazón Este corazón Ya no es corazón De puro sentimiento Quiere Rago no más De puro sufrimiento Quiere Huáscan no más Quiere Huáscan no más Lirio, lirio, lirio Tú eres mi martirio Lirio, lirio, lirio Tú eres mi martirio Sin agua, sin riego Floreces como yo Sin agua, sin riego Florece como yo Mi amigo Tony Azcate y la señora Florece Con la licepinoza ¿A dónde te vas a ir? Zapatías y Spar Zapatías ¿Qué par? Zapatías Zapatos Chavar Zapatitos Chavar Grupo Chavar No hay más ¿Y dónde están los reyes Reyes del alcohol? Allá La gira Con cariño Como Tony Florece En el mundo está ¿A dónde te vas a ir? Sí, sí En el mundo está ¿A dónde te vas a ir? Quiera no quiera tu padre Y ya tendrá que ser Quiera no quiera tu padre Y ya tendrá que ser Y ya tendrá que ser Este corazón Ya no es corazón Este corazón Ya no es corazón De puro sentimiento Quiere Drago nomás De puro sentimiento Quiere Huesca nomás Quiere Huesca nomás Lirio, Lirio, Lirio Eres mi partidio Lirio, Lirio, Lirio Eres mi partidio Sin agua, sin riego Floreces como yo Sin agua, sin riego Florece como yo Y ella por qué tan tímida Y ella por qué tan triste Cuando ya no vuelvo a gracia Y yo me requiere ser los hombres Se viene la voz de sentimiento La voz que borracha La voz que embriaga La voz que embriaga La mujer maravilla aparece y desaparece La voz que pega La voz mágica ¿Cómo que la voz que pega? Que te pega Pega por aquí, pega por allá Viene la guaduqueña La voz agresiva Nadie otra La gringa tiene su zapatillo Dice Zapatillo Ya, ya se hace zapatillo Está separado Es Javier Dolores Gracias a los amigos de las redes sociales Gracias a todos Gracias a su señor Pichiri Gracias a la gringa El cantante más completo Por ahí está Pichiri Por ahí está Pichiri Búscalo Gracias a todo el Perú Gracias a todos Gracias a todos Y ya me voy a ir Por no verte más Y ya me voy a ir Y por no verte más Porque a mis ojitos Mucho le hace llorar A mi corazoncito ¿Cómo lo hace sufrir? Porque a mis ojitos Y mucho le hace llorar A mi corazoncito ¿Cómo lo hace sufrir? Esos tus ojos Esos tus labios Ha cautivado mi corazón Ahora lloro Ahora sufro Por tu cariño Vida mía Vida mía Se viene Adaliz Espinosa Sonia Ponte Felicía Para sonidos Anthony Y su esposa Rosana Para sonidos Pichiri Y su esposa La gringa Para su jefa La gringa Para mí Eso Pichiri Te busca De una parada Eso ¡Vamos ahí! Una vuestecita Otra vuestecita Sí, sí Una vuestecita Feliz día Feliz Día Feliz Osorio Feliz Día Para mi esposa Y ahorita Mendoza Fernández Y ya nos vamos Gracias Alucina Volveremos El próximo 27 Estamos en otra emisión virtual Gracias a Palmas Calidad Allá Y sonido Pichiri ¡Oye! ¡Ey! 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 ¡Ahí!